Gracias. Lo siento mucho. María Eugenia, lo siento mucho. Perdí a un gran amigo. Lo perdiste hace mucho tiempo. Gracias por tus condolencias. Lo siento mucho. María Eugenia, usted sabe que yo hubiera hecho todo lo posible para que esto sucediera. Lo que ustedes hicieron fue cruzarse de brazos, sentarse a esperar que Julián muriera. Mira, seguro que no es fácil. Yo soy testigo de que el señor Sánchez Serrano hizo todo lo que pudo por ayudar a don Julián. Ven, vamos a rezar, por favor. ¿Estás parida? ¿Quieres que te busque algo para tomar? No, gracias. Tengo un poco de consideración. No. No.